y hoy es jueves 1 de octubre del año 2020 tú con quién vives y yo vivo con mi esposo y mis hijos cómo llamas tu esposo sin apellido y cuántos hijos tres vivos y uno fallecido con mi esposo y tres hijos si falleció como llaman que falleció le pusimos luís felipe y felipe era bebé recién nacido qué quieres cambiar hoy y quiero quitar esta tristeza que me carga la que es toda la dejo un poquito toda la sacamos toda listo qué más vas a cambiar quiero ser feliz bueno es que al sacar la tristeza ya vas de feliz quiero quitar mi primer el tormento que más me tormenta es el insomnio insomnio eso ha sido progresivo desde chiquita hasta hoy fue progresando por situaciones que yo vivía que yo viví desde pequeña lo que yo le voy a decir ahorita a mí me sucede desde pequeña yo tengo mucho dolor de huesos de rodillas artritis deformativa artritis deformativa muy dolorosa a mí me cuesta a mí me cuesta andar parada andar este haciendo muchas cosas es muy difícil es como si trajera un una mujer de unas trescientas libras encima tengo problemas tengo problemas para comer mi esófago aquí me da mucho mucho dolor yo no puedo comer tengo tengo un problema de de mis oídos me reventó me reventaron mis oídos cuando tenía más o menos 29 años falleció un hermano que murió de leucemia yo lo tenía conmigo el proceso de su discapacidad fue más de un año después que él falleció por la debilidad que yo tenía a mí me agarró mucha fiebre y me reventaron los oídos desde entonces yo no puedo meterme ni siquiera bajo la regadera porque el agua que me que me corre al oído entra y ya me dio infección al oído yo tengo muchas ganas de ¿cómo llama tu hermano? él es Miguel Ángel Miguel Ángel sí y tengo problemas dentales tengo mucho mucho dolor en todo lo que es mis dientes es al momento ya casi ya casi han salido todos pero los que tengo todavía me están dando mucho problema porque me los curan me los vuelven a curar y es como que si luego luego vuelve a doler incluso es bien curioso porque parece como si fuera de mi cabeza pero no pero hay una crema de dientes especial para eso te la voy a mostrar ya la traigo es la que yo uso mira sin sodine oh sí sí yo la estoy usando y hay una que dice aquí repara sí esa es la que yo estoy usando esta es muy buena para eso ok déjeme entonces termino yo tengo espacios donde no tengo dientes y los dientes me duelen y no los tengo ¿me entiende? sí ok es algo bien bien raro en la boca sí a mí me quitaron mi matriz me quitaron la matriz ajá en el principio del año 2017 tengo un desbalance terrible hormonal no puedo no he podido con nada controlarlo y pues yo siempre soy luchona en buscar estar bien porque siempre estoy ayudando a toda mi familia a todos mis hijos y la otra cosa que tengo también mucho problema de y problemas íntimos de relación yo toda mi vida lo he tenido ese problema es que toda mi vida vea como se me pararon los pelos de punta o sea que desde bebé usted tenía relaciones íntimas no perdón ay me asustó no a los a los 16 años empecé a tener me junté yo con mi esposo yo me fui de mi casa porque yo tuve un papá muy maltratador somos diez hermanos en total yo soy la mayor yo para mis hermanos jugué el papel de papá y mamá segundo lugar ayudando a mi papá y ayudando a mi mamá en todos los oficios que se tenía que hacer como con mi papá los oficios de hombre y con mi mamá los oficios de de mujer este desde muy chiquita desde que yo me acuerdo le ayudaba a mi papá en en el río él ponía trampas que nosotros le llamamos chacaleras que viene siendo como una petaca que termina así en cubo empieza aquí un aro y termina en cubo pero son puros este o tatitos que mi papá tejía y es muy larga y él lo ponía en las correntadas del río y ahí atrapaba los camarones yo le ayudaba a hacer eso durante la noche bajo las lluvias bajo lo que fuera lo hacía por la noche y por el día temprano oscureciendo que es algo horroroso me mandaba en oscuro de regreso al pueblo a vender los camarones con mucha carga la carga eran unas costalillas le llamamos nosotros no sé cómo les conozco a ustedes son grandes muy muy grandes y los llevaba a vender me daba mucho horror caminar del río al pueblo para venderlos y no había una carreta él no tenía consideración para ayudarme en ese aspecto o sea que todo ese esfuerzo lo recibía tu columna sí y desde que yo me acuerdo desde que yo me acuerdo chiquitilla yo pasaba las noches mojada enteras con él en el río y salía a vender los camarones compraba la comida para llevársela a mi mamá mi mamá la preparaba y tenía que regresar para el río llevarle lonche a mi papá y de ahí ayudarle en el potrero en la siembra seguía ayudándole de regreso venía a la casa y le tenía que ayudar a los deberes de mi mamá que era lavar ropa de mis hermanos tenía que ir al río con una con una tina le llamamos tira de mi cabeza a lavar la ropa al río y y regresar y seguirle ayudando a mi mamá era una cosa horrible por eso es que le digo que lo mío de no dormir es de muchos muchos años porque si yo me dormía en la noche y nos teníamos que ir a a los camarones yo tenía miedo a dormirme porque si me dormía mi papá este yo no lo escuchaba si él me hablaba mi papá me pateaba para levantarme y de ahí yo empecé a tener a a tenerme a mantenerme a despierta y entonces se me hizo eso se me ha hecho crónico y ahora no puedo descansar por nada no puedo ya eso lo quitamos enseguida llore por última vez por eso y llore bonito que la estamos grabando estamos haciendo la película para que después cuando esté viendo la película no se ría llore bonito porque es la última vez que está llorando por eso este entonces por eso es que yo me fui de yo no estudié no estudié no fui a la escuela solamente del primero al tercer grado fui espontáneo unas veces y unas veces no y mi sexto año lo hice de 14 años el sexto grado fue todo lo que hice y me costó mucho porque mi papá se enojaba mucho él no quería que yo perdiera el tiempo en eso cuando yo no le ayudaba a mi papá trabajaba en el campo desde los 10 años empecé a trabajar en el campo yo tenía que hacer tareas de personas adultas era bien difícil y cuando recibía la raya yo tenía que entregarle a mi papá el sobre que nos pagaban se lo tenía que entregar a mi papá así cerradito y entonces después para los lonches él no nos daba nada no me quería dar nada para el lonche de ahí pues como le digo son nueve hermanos después que yo yo a los 16 años me fui de la casa tenía en ese tiempo de novio al que es mi esposo yo nunca estuve enamorada de él y nunca nunca pensé que yo al irme con él que tenía que ser un papel de mujer como pareja yo no pensaba en eso yo solo pensé en salir de mi casa y salí de mi casa y ¿cómo llama el novio el esposo? Felipe a base de él pues yo logré estudiar en la alta costura pero también no me ha tocado ser feliz lo he hecho infeliz y yo tampoco soy feliz porque prácticamente lo he utilizado pero también él estaba huérfano nos acoplamos pero a la misma vez él no es feliz yo no estoy feliz entonces quiere arreglar eso sí quiero arreglar entonces la pongo bien coqueta bien sexy usted mira cómo la pongo pues de lo coqueta y sexy no es no es tanto lo que sí quisiera es que él también sea feliz y que usted tiene que estar bien coqueta bien sexy bien erótica bien sensual bueno si es así porque mire este yo ahorita tengo mis hijos tengo uno bueno mi hija la que esté miro ahorita entonces ¿cómo hizo para tener los hijos? pues así ah pues entonces si sabía hacer las cosas no no las sabía hacer pero aprendió aprendió tampoco no sé yo en esa forma no sé cómo los he hecho me va a decir que el foco está apagado pero está muy oscuro también todo ah no 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 cierra los ojos entonces al pobre Felipe le tocó hacer a él todo solo sí y sí aunque aunque lo miremos como chiste es así porque esa es una de las cosas que siempre lo ha dicho que pues como mujer pues no no yo no no soy mujer para entonces ¿arreglamos eso? sí bueno pues que usted me dijo sí lo arreglamos este yo tengo tres hijos mi hija ella padece mucha depresión la que usted mira ahorita ella tiene mucha mucha depresión es muy nerviosa y es este sube y baja de su carácter es muy muy linda pero también no sabe controlar si se sale del del espacio muy rápido con mi tengo un hijo el que sigue de ella es alcohólico y drogadito eso me duele mucho desafortunadamente es un estado sueño muy común sí eso me duele mucho porque ya tiene 34 años y él tiene dos dos hijos y por como él es yo no puedo ver mis nietos y y yo mis nietos son como mis hijos ¿cómo se llama tu hijo? él es Luis él es Luis Israel y el que falleció es Luis Felipe yo quisiera ver quisiera poder poder ver mis nietos pero por la causa de él la mamá de la de los niños y la principalmente la abuela de los niños han hecho de todo unas barbaridades horribles para que los niños no tengan contacto con nosotros muchos falsos muchas cosas que me han tirado horribles demasiado horribles y yo lo que he hecho para no dañar a los niños es dejarlos como ellas quieren que no nos arrimemos yo no me arrimo yo no los busco porque no quiero dañarlos pero yo los amo Aurelia Aurelio yo necesito abrazarlos apapacharlos como hago con los de mi hija tiene dos hijos sí es una niña y un niño ¿cómo le llaman? ¿cómo le llaman? el niño acaba de cumplir ocho años ay espéreme que no me quiere salir el nombre ay ¿cómo se llaman? hola hola niña no me dan el nombre no no quiere salir pues entrele si no sale pues entrele ahora te acuerdas y me lo dices sí ya a ver entonces de él de ahí tengo mi hijo él tiene 34 años del que le hablé ahorita de los dos niños y el que el último que yo tengo tiene 22 años el que tiene 22 años es una persona muy hermosa muy amorosa muy amable desafortunadamente a los 20 años le diagnosticaron que él va a perder su vista él va a quedar ciego él ahorita lo están tratando con tiene una especie de pupilentes para que él pueda mirar y le salen muy muy caros no le cubre ninguna aseguranza ningún nada médico le cubre nada eso él tiene que estar pagando su lente le salen a 2750 cada uno y luego y luego lleva medicamentos lo de él se llama queratecone y parece que es hereditario y yo quiero que lo cortemos mira te lo voy a poner ahí en internet llama visión extraocular visión extraocular y eso ya lo están haciendo en México y en muchas partes uno puede ver con otras partes del cuerpo no necesariamente con los ojos ya te lo voy a escribir aquí visión extraocular ok yo lo voy a escribir acá visión extraocular a ver visión extraocular buscas en internet si aquí lo voy a anotar yo visión extraocular ya te lo anoté también aquí extraocular visión extraocular ya lo tengo para que tu hijo empiece desde ya a hacer eso ok él está ahorita usando unos lentes que son este puede ver incluso con los ojos completamente cubiertos o sea se puede tapar completamente los ojos con un cuero y sigue viendo ok pues él su vista la van a perder y lo que me dijo el especialista que lo está atendiendo es que eso es un hereditario sanguíno visión extraocular entra a internet mirar todo lo que hay sí pero su el diagnóstico del doctor dice que es hereditario es que viene de la familia y él él de estar también de ser un muchacho tan sano él no es drogadito no nada de nada y vienen y le dan ese diagnóstico y él empezó con dolores en la silla le daba mucho dolor y escuchaba así como ruidos y cosas así y lo llamaban lo tiraron por loco y aquí lo que querían era mandármelo al manicomio cuando era un una cosa que él tenía que iba a venir y entonces hoy está usando sus lentes así para poder mirar eso es algo también que me gustaría cortar porque no lo quiero no, pues vamos a ver que tienen que aprender con eso sí, pero que no salga más en la familia porque hay muchos así de familia de mi papá hay muchos primos y niñitos muchos jóvenes como la edad de mi hijo que están quedando ciegos y allá donde yo vengo del pueblo donde yo vengo no hay nada para que ellos puedan ayudarse tienen que ir hasta Guadalajara y cómo van a viajar cómo van a pagar dónde van a conseguir ese especialista gracias a Dios mi hijo nació aquí y él está trabajando y puede pagar el especialista sí bueno, punto siguiente ok, el punto siguiente es yo quiero ver mi niña que yo cuide por nueve años quiero hablar con ella y quiero despedirme cuide por nueve años es mi sobrina es hija de un hermano mío a mi sobrina ¿cómo se llama? Guadalupe Guadalupe se llama la niña y este la que murió sí ella eran ella y dos hermanitos una hermana más y un hermano un varón y una mujer más y pasó todo esto este la mamá de la niña yo le ayudé mucho en muchas cosas y le ayudé a que ella pudiera recuperar un dinero porque su papá de ella murió en una iglesia pero era padrastro murió en una iglesia y ella no estaba registrada como hija del señor entonces necesitaban ellos firmas de papeles y todo para que ella pudiera agarrar parte de la demanda que fueron más de 100 mil dólares so ella siempre me dijo a mí que cuando yo tuviera una necesidad pues ella igual me iba a responder porque yo yo no lo hice nunca le pedí nada Aurelia ahorita la situación yo quiero arreglar esto conmigo porque yo me arrimé con ella para decirle lo de mi hijo y el proceso que estábamos pasando porque yo tengo una situación migratoria que a mí me mantiene muy preocupada yo tengo una deportación ya de varios años no he salido pero a la hora que me encuentren me van a sacar entonces yo siempre le pedí a ella que que de la manera que yo los protegía sus hijos me protegieran el mío y yo platicé con ella en marzo o febrero de este año y para en mayo a mí se me ocurrió mandarle felicitar por su cumpleaños de ella y no me contestó el mensaje después le volví a mandar otro mensaje porque necesitaba yo un hombre que viniera a fumigar la casa tampoco me contestó le llamé por teléfono y ella nunca y ella nunca me contestó ¿cómo se llama ella? Jenny Jenny sí y y la peor cosa es que la hermanita ¿y qué es Jenny contigo? cuñada la peor cosa que hizo Aurelio es que sus hijos de ella yo los crie es la mamá de Guadalupe sí los hijos de ella yo los crie y ella hoy los ha volteado contra mí los niños no principalmente la niña no no me habla y se porta bien grosera y despota con nosotros porque la mamá le ha dicho que que nosotros no la dejamos en paz y que no le dejamos la tranquilidad que no no la dejamos no sé qué tantas cosas cuando ella renunció a cuidar a sus hijos yo jamás he hablado nada ni nunca voy a hablar nada a la niña malo de la mamá jamás la niña no más tiene en su mente lo que la mamá le ha ido viniendo diciendo pero no no sabe ella las cosas que realmente son resulta que la mamá en lo que yo cuidaba el niño la mamá se iba después de trabajar se iba que lamentadora feliz se pasaba a tomarse sus copas y entonces en en ese espacio ella descuidó al marido que es mi hermano y el marido él tiene un amante y entonces ahora la mamá le está diciendo a la niña que porque yo le hice como yo yo le yo lo apoyé yo estaba de acuerdo a que él haga a que tenga esa amante y entonces la niña imagínese y entonces como se da la situación como yo cuidaba a la niña ellos estaban libres para moverse donde sea entonces la niña está creyendo que realmente yo lo hice así y no es así yo no lo hice así mi niña lo sabe yo la protegé la protegía de su propia mamá pero estamos hablando de tu niña que se llama como Guadalupe ah pero es que ella no Guadalupe no ha muerto falleció pero su otra hermandita Melisa a Melisa ella le dice ah eso es lo que yo digo es lo que digo Melisa si a Melisa ella le dice que yo estuve de acuerdo por eso yo cuidaba a la niña cuando eso no es verdad la niña hoy está confundida porque ella realmente no sabe la situación como es ella se mira de que si yo lo hice así pero no era así es para ayudarlos que ellas salieron adelante de esa manera agarraron su casa de esa manera mi hermano compra carros los arregla y los vende y ha avanzado bastante en su negocio pero entonces esta mujer hoy me volteó todo para ella echar sentir librarse de la cosa que ella estuvo haciendo mal que era venirse e irse a estar tomando a andarse con los amigos en lugar de venirse a estar con su hija con su esposo entonces se está lavando las manos en mí y entonces ahora como se presentó la necesidad de que ella me apoyara con dinero hizo esto para que se lava las manos y no apoyarme no necesito no necesito que me apoye mi hijo trabaja y él se está pagando sus gastos pero está dándome una estocada como a los toros se sirvió de mí y ahora se está sirviendo de mí para limpiarse las manos listo esa es una de las cosas que más me duele porque yo yo crie a esa niña melisa yo la crie a lupita y a ellos para que ahora me dé la vuelta con esa manera listo apenas fue el cumpleaños de la niña melisa le mandé felicitar le mandé por mensajes y todo jamás me contestó nada no me contesta nada y no es la primera vez que yo trato de buscarla no está ella no está para mí no está más listo quien se ha muerto que te haya querido pues mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano murió mi hermano el es miguel miguel este miguel ángel miguel si miguel ángel y mi hijo que mi hijo que le digo que se está quedando ciego también se llama miguel ángel pues mi hermano miguel ángel murió y mi hermano y mi hijo está ciego miguel ángel también en la otra cosa Aurelio no sé si pueda podamos hacer algo ahí que yo quiero arreglar mi situación migratoria porque yo tengo esa deportación porque a mí me hicieron fraude me hicieron fraude y este yo no sé si no lo escucho no lo escucho eso sí tiene que ser con la autoridad migratoria eso no lo podemos arreglar con una hipnosis si no la autoridad migratoria me demandan a mí por estar haciendo competencia que como estoy legalizando papeles de los mexicanos desde aquí de medellín no 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 es exactamente con ellos sino que ir a eliminar la lo que me hicieron que es este fraude las personas que lo hicieron se hacían pasar por abogados pero eso pero como podemos eliminar ese fraude con un hipnosis desde aquí a usted eso no se puede esa es la la cosa que me atormenta demasiado y y la otra cosa es este ese dolor de estómago que no que no puedo comer que no no me deja vivir es todo mi estómago dolor de estómago yo no puedo estar comida sea por el dolor de dientes y por el dolor de estómago listo la la yo quisiera sobresalir con lo de mi esas quiero salir adelante con lo de que yo sé de hacer costura y todo yo quiero yo quiero salir a hacer este hacer mi papilla hacer mi mi dinero para mí misma quien más ha muerto que te haya querido que me haya querido tu abuela tu abuelo no mi abuela no me quería la mamá de mi mamá no me quería el abuelo la tía el tío no tengo el papá de mi papá también murió pero no nos quería tampoco no nos quería él nunca nos quiso quiso nomás los hijos de su otro hijo los nietos pues de su otro les dejó herencia y todo pero a nosotros nunca nos quiso nos levantaba calunias y muchas cosas para que mi papá nos pegara sin necesidad que ocupaba él mi papá nos pegaba de cualquier manera en cualquier momento nos pegaba a nosotros le pegaba a mi mamá si un niño lloraba se caía le pegaba a mi mamá y nos pegaba a nosotros él tenía que estar calladito en la casa cuando tenía un montón de niños ahí y no quería que llorara a ningún niño si ese niño lloraba él le agarraba y se paraba y nos golpeaba y ahí pues lo que yo hice fue irme con mi esposo y con mi esposo me ayudó mucho los dos trabajamos mucho y yo logré el sueño que fue ayudar a mis hermanos casi a todos mis hermanos los ayudamos a venir para Estados Unidos y casi todos mis hermanos han salido adelante y están muy bien gracias a Dios gracias a Dios gracias a usted no Dios está muy ocupando otras cosas si hubiera sido por Dios ni siquiera le ponen los problemas le va a poner los problemas para él mismo sacarle los problemas entonces que Dios es ese no están bien y salieron adelante gracias a ti si trabajé yo mucho por ellos para eso para que para que ellos pudieran salir adelante eso es listo y el hermano que falleció aquí me falleció le digo él estuvo más de un año que me dijeron que iba a morir del cáncer y ahí perdimos nosotros todos terminamos en la calle con mis dos hijos los mayores tenían ocho y once años ocho y doce años ellos dos y fue algo horrible lo que tuvieron que vivir esos niños y junto con nosotros para poder cuidar al muchacho que no tenía tampoco papeles migratorios no tenía ninguna ayuda de nada soy yo me hice cargo de él hasta que falleció listo entonces vamos a comenzar a ver qué pasa bien va a ir al baño no todas las de Jalisco van al baño todas o usted conoce alguna que no si todas van todas van entonces usted no va a ir no estoy bien pues ándele entonces cierra los ojos y necesita todavía la luz así pues te queda mejor la película te queda mejor el video que es para ti bueno para que te vean más luminosa usted cree oh albeiro mi albeiro aurelio ya le ando cambiando nombre este yo tengo mi piel muy este muertas no pues la resucitamos desde desde los 30 años me convirtí en una viejita no no la resucitamos no es que la tenemos que poner bien romántica bien sexy bien erótica para recuperar esos momentos perdidos con ya se me olvidó Felipe con Felipe si si no no hay que volver a recuperar eso hay que resucitar eso que estaba muerto bien entonces pongo aquí la imagen entonces cierra los ojos que vamos a resucitar eso gracias vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicoemocional ondulante muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en un momento cualquiera de tu vida triste o alegre miedo o enojo niña o grande y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste real o imaginario uno dos dos tres si era de Dios de noche cuatro con quien con quien estabas no se mira muy no se mira si es de día o es más bien como tarde me miro en el río con una tina de ropa al lado del lavadero estoy lavando ajá y el río está corriendo el agua eso es lo que miro pero no está muy claro ajá y el agua está fresca sí y ya casi terminas de lavar o todavía te falta falta la tina sigue lavando para que acabes pronto y te puedas ir y hay alguien más ahí contigo me miro sola bueno entonces lava con cuidado no se te vaya a ir de pronto una ropa de esas en el agua vamos termina de lavar para que te puedas ir y escurre bien la ropa para que no te pese mucho en la canasta ¿cuántos años tienes ahí? ¿catorce? me miro como como doce me pareció que tenías como catorce pero veo que eres fuerte veo que eres grande entonces termina de lavar y ya sabes escurre bien para que pese menos listo ya coloca todo eso ahí en la canasta para que te vayas me siento cansado y con razón es que lavar toda esa ropa cansa y no tienes quien te ayude no yo tengo mi yo tengo mi tina en la cabeza con la ropa ya y volteo a mirar para atrás el río y me quedo ahí parada mirando para atrás bueno descanso un momentico mirando el río pero recuerda que tú tienes esa tina ahí en la cabeza si vas a mirar el río descarga otra vez la tina me giré y sigo caminando mientras tú caminas yo quiero hablar con tu hermano Miguel con el espíritu de tu hermano porque Miguel no ha muerto lo que murió fue el cuerpo que tenía tu hermano yo quiero hablar con él Miguel te saludo y te hago dos preguntas tu hermanita Teresa es fea o es linda a ti como te parece me miro sonriendo eso sonríele porque necesitamos retirarle la tristeza a tu hermanita Miguel tú conoces a tu hermanita mucho más que yo ¿qué le quieres decir hoy? dice que me ama la amo ¿miguel la quieres abrazar? de uno a cinco ¿cuántos abrazos le quieres dar a tu hermanita? me tiene abrazada listo Teresa cálmate que ya Miguel te está abrazando y aprovecha y dile a Miguel todo lo que quieras y pregúntale ahí lo tienes y lo que estés hablando con Miguel repítelo para que quede grabado te extraño te fuiste muy pronto hermano mira que no se ha ido está contigo te está abrazando sí me está abrazando Miguel tu hermanita es inteligente o es tonta inteligente díselo a tu hermanita le va a gustar escuchar eso y tiene buenos sentimientos buen corazón sí ella es muy buena entonces también díselo necesitamos subirle la autoestima a tu hermanita subírsela bastante bastante qué más cualidades tiene tu hermanita además de muy inteligente muy bonita y muy buena ella siempre nos protegió ella siempre nos protegió siempre nos protegió bien bueno pues hoy pues hoy le puedes pagar eso a tu hermanita aprovechando que tú estás en la luz ¿y cómo se lo pagas? le quitas el insomnio tu hermanita no podía dormir porque tú sabes cómo era violento tu papá y eso se le quedó grabado a tu hermanita en la mente necesitamos sacarle eso para que a partir de hoy tu hermanita duerma plácida y profunda plácida y profunda así le puedes pagar a tu hermanita todo lo que yo lo que ya les cuidó retírale el miedo que tenía tu papá todo completo que no quede nada procura que tu hermanita perdone a ese papá violento que ustedes tuvieron y luego le pones a tu hermanita un sueño plácida y profundo y otra cosa necesitamos Miguel volver a poner sexy coqueta romántica a tu hermanita ¿por qué? porque ella está joven está bonita y es inteligente necesitamos que ella disfrute lo que no disfrutó en la juventud y la niñez que ella disfrute ese cuerpo tan bonito que tiene que ella disfrute esa relación con Felipe entonces ayúdame con eso Miguel él me llena de luz, de mucha luz llénala pues más de la luz que tiene y ponla bien coqueta bien sexy usted me entiende Miguel yo lo miro que está como como jugando pero con una luz con luz todo alrededor de mí pero a la vez jugando conmigo listo entonces yo me quedo callado porque Miguel te está haciendo algo con la luz y todo lo que Miguel está haciendo repítelo para que quede grabado para el recuerdo él sigue él sigue con sus manos como si como si jugara como si bailara conmigo sus manos pero es como una forma de luz listo que está jugando alrededor de mí estamos parados maravilloso te está armonizando todas tus energías y él lo está haciendo con sus manos los dos jugamos estamos felices muy felices él con esa bella sonrisa que siempre él siempre tuvo esa sonrisa pues la misma que tú vas a tener a partir de hoy era muy era un muy muy bello él muy 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 bonito él muy su forma de de ser él era una linda linda persona siempre tenía amor para todos nosotros pues ahí lo tiene entonces no te distraigas ayúdale a Miguel lo que está haciendo ayúdale tú también a armonizar retira lo que tengas que retirar une lo que tengas que unir limpia todo lo que haya que limpiar porque ya empieza la vida nueva dile a Miguel que te saque también los dolores la fibromialgia que retire todo eso y luego le decimos los dolores de la boca los de la columna los de la estómago todo eso que hoy quedes como nueva coqueta romántica sexy sonriente ayúdale a Miguel a aplicar ese bálsamo mágico sanador por todo el cuerpo que quede más embalsamada que mujer egipcia que quedes liviana como flotando como flotando que la felicidad te salga por todos los poros por los huecos de la nariz y por los huecos de las orejas que te salga por todas partes que retire también de ti el dolor de los huesos el dolor de las rodillas aplica ese bálsamo con Miguel por todas partes por cada célula por cada nervio por los músculos las articulaciones que quedes bien embalsamada ese Miguel yo lo hago porque yo la yo la quiero mucho yo la amo eso Miguel díselo todo su cuerpo todo su cuerpo Miguel otro abrazo por eso que acabas de decir o de uno a cinco cuantos abrazos le quieres dar a tu hermanita siempre siempre hágale pues hágale pues abrásela todo lo que la quiera abrazar Teresa abraza tú también a tu hermanita sí yo lo hago porque hoy empiezas vida nueva hoy empiezas tus últimos 36 años de vida más feliz él dice que 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 yo yo quiero que ella sea feliz ella se lo merece pues bien mira que regalo el que vino a darte Miguel hoy Teresa recibe ese regalo que son 36 sí pero son 36 sí yo sé que ya pasaron 54 pero ya pasaron pero los 36 que faltan los vas a vivir muy feliz y no vuelvas a decir que tú tienes 54 años porque tú no tienes 54 cómo vas a tener si ya te los gastaste ya los viviste tú tienes 36 36 eso tienes y vas a ser la 30 añera más feliz de todas si ya viví como 150 50 pero ya los vivió eso ya pasaron le faltan es 36 jovencita 36 años ahí estás joven joven bonita inteligente querida por Miguel que más quiere sí estamos como el agua y el chocolate él es muy muy blanco rubio bonito y yo soy morena soy la única morena de mi papá y mi mamá todos son tan blancos tan blancos él es muy bonito mi hermano sigue buscando por todo tu cuerpo a ver qué más entregas para que le digas a Miguel para que te lo retire porque la consigna es hoy queremos nueva Teresa nueva retira todo lo que ya no quieras tener recuerda hoy empiezas tus últimos 36 años más felices entonces coloca todo lo que tú creas que necesitas para esos 36 y a partir de hoy vas a dormir cada noche plácida y profunda cada noche plácida y profunda y retira todas las tristezas que tenías o quieres dejar alguna de recuerdo no 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 aquí cuento recuerdo retire todo eso todo sí con una escoba del perdón barre toda esa basura emocional toda todo ese pasado que ya pasó y aplica también y aplica también el bálsamo en la boca que quedes también bien embalsameada en la boca ese bálsamo es un potente anestésico cicatrizante reparador bucolaringeo aplícalo por todas partes y aprovecha y aplícalo también en los oídos que tus oídos queden como nuevos como oídos de águila y aprovecha y armoniza el balance hormonal que ese cuerpo de 36 años quede súper nuevo recuerda que vamos a aprovechar los 36 para el disfrute sexual no le olvide eso que a partir de hoy comienza a disfrutar ese cuerpo que a partir de hoy va a estar muy coqueta muy sexy muy romántica muy erótica mis pies me van a poder ya para para bailar también me gusta bailar pero no lo puedo hacer no lo puedo ah sí no lo podía ahí sí no lo podía porque ese dolor era horrible era miguel tu hermanita quiere mover a partir de hoy el esqueleto dale ese esqueleto como nuevo mejor que el esqueleto de la catrina ajústale todos los huesos mejor que el esqueleto de la catrina hemos dicho que la santa muerte tenga envidia de ese esqueleto de tu hermanita como está quedando bonita super super su su organismo eso es lo que necesitamos recuerda que a partir de hoy empieza su nueva vida sexual con Felipe entonces déjala como nueva con mucha energía aplícale viagramón por todo el cuerpo que quede bien enviagramada bien sexy bien romántica bien erótica bien sensual y tú Teresa imagina en tu pantalla mental cómo van a ser esos momentos íntimos a partir de hoy con Felipe mientras Miguel te va armonizando todas las energías imagina ese momento idílico bien sexy bien coqueta bien coqueta Miguel cómo vas cómo está quedando tu hermanita bien maravilloso vamos a estrenar hermanita hoy cuando hayas terminado Miguel me dices para yo hacer un ensayo ella está ella está bien listo espera un momento yo hago un simulacro como hacen simulacro los bomberos los de rescate el ejército espera un momento por si falta ajustar algo Teresa vamos a hacer un simulacro imaginativo vas a imaginar ese momento bien íntimo bien sexy bien romántico con Felipe porque queremos ver cómo te va nos miramos felices sonriendo sonriendo nos miramos felices estamos sonriendo estamos sonriendo estamos atentos y están desnudos no pero nos miramos felices listo maravilloso esperemos un momentico a ver cómo va girando la situación a medida que vayas entrando usted me entiende bien coqueta me siento bien porque nos estamos mirando dentro de los dos felices listo va muy bien vas muy bien vas muy bien super recuerda que tienes más cosas como coqueta las caricias aprovechalas utilízalas y cuando llegue el momento bien sexy despacio te vas quitando la ropa bien sexy usted me entiende bien sensual como van sí estamos íntimamente y estamos contentos listo y siente como tu corazón se acelera sí estamos contentos muy felices eso disfrute ese momento íntimo y cada día va a ser mejor porque vas adquiriendo más práctica más experiencia imagínate si es el primer momento y ya lo estás disfrutando te imaginas apenas ya tenga más experiencia super Miguel super bien mira a ver qué más encuentras en tu hermanita para retirarle el sofá porque enseguida Miguel cuando tú me digas vamos a hacer un simulacro hacemos que tu hermanita abra los ojos se levante va y le mueve el esqueleto se agache para mirar y estar seguro de que todo quedó bien me dices cuándo hacemos el simulacro ya lo está haciendo ella estamos todos bailando listo sí a mí también me gusta bailar listo y tú Teresa estás contenta sí estoy feliz Aurelio estoy bailando con mi hermano él siempre con esa bella sonrisa listo hay algo más que quieras cambiar o retirar o consideras que ya es suficiente para empezar hoy esos 36 años retirarla mi pobreza no no quiero estar pobre Miguel ahí sí te la puso muy difícil ahí te la puso muy difícil pero eso es lo que tu hermanita quiere yo no quiero estar pobre no yo he trabajado mucho y no tengo nada Miguel ¿qué le vas a decir a tu hermanita de eso? ella no va a estar pobre ella va a recibir todo porque lo merece bueno porque ella merece lo que ella decida va a recibir listo bueno Miguel yo quiero sin embargo hacer un simulacro me dices cuando lo puedo hacer bien espera ahí Miguel por si te necesito Teresa vamos a hacer un simulacro yo voy a contar de una a tres y tú vas a abrir los ojos te levantas te mueves todo y luego cuando ya hayas probado todo tu cuerpo y hayas bailado un poquito y todo vuelviste a cuesta cierras los ojos y sigues donde vas pero vamos a hacer ya el simulacro uno dos tres abres los ojos entonces Teresa te puedes levantar porque vamos a hacer un ensayo queremos que bailes que muevas el esqueleto que que disfrutes de los 36 años que tienes imagina que están tocando la música que te gusta y la vas a bailar pues no sé bailar pero pero si puedo mover mis pies mis huesos super si listo ahora baila algo porque Miguel te quiere ver bailar eso la música que te gusta es que ya no sé pasos ya no sé pasos ya tengo pues aprendalos invéntelos el que inventó los primeros pasos quien se los enseñó no los inventó cante una canción calcuer y la cualquiera y la baila a su manera vas bien vas súper bien sí súper me siento me siento liviana esta rodilla me dolía mucho dile todo eso a Miguel que él te está escuchando me siento más mejor esto me dolía mucho mi rodilla me siento mucho mejor sí ahora la boca muérdete aunque sea un dedo un poquito a ver si te duele o no te duele prueba es mucho mejor porque yo apretaba y dolía Miguel súper bien vamos te costaba andar parada pues ahí estás parada ahí estás muy bien agáchate y vuélvete a levantar la china pero sirven Miguel súper a ver estoy buscando qué más encontramos para probar el estómago siéntelo me siento mucho mejor al tocarme no me duele y no podía hacer esto no podías hacer eso y ya sí bueno Miguel tu hermanita se ganó otros cinco abrazos entonces Teresa ya te puedes acostar otra vez cierra los ojos hasta me dio calor pues ándale es que ya eres una mujer muy ardiente a partir de hoy tengo mucha muy sexy a partir de hoy una mujer ardiente sexy bueno Miguel cinco abrazos sí eso en Colombia lo llamamos la ñapa la enzima y Miguel llegó el momento de despedirnos llegó el momento de despertar a tu hermanita yo no la voy a despertar se lo digo de una vez la despierta usted que es el hermano que tanto la quiere entonces te pregunto la despiertas tú Miguel sí o sí qué decides Miguel sí o sí hay pendientes Aurelio hay pendientes pues ándale te habló de sus ojos ah es que no había visto la lista por el otro lado se me había olvidado estaba mirando por un solo lado la hoja Miguel hay cosas pendientes mira a ver cuál soy tú Teresa dile a Miguel que está pendiente la depresión de Mayra sus nervios de Mayra Miguel se trata de tu sobrina qué le puedes decir a Teresa él me está mostrando que la está abrazando igual que hizo conmigo listo pasándole como energía sí sí Miguel el rale el alcohol mi hijo igual lo hace con él lo abraza y le pasa energía simplemente él sonríe y lo abraza y le da energía y le pasa pero es solamente sonríe igual hizo con Miguel mi igual también no está abrazando listo eso es lo que estaba pendiente no falta los hijos que no son de de su panza son de su corazón que es Melissa y Brian la mamá se los ha retirado listo igual le estás haciendo abrazando a Melissa y la llena de energía a Brian también Miguel es posible que pongas a tu hermanita en contacto con Guadalupe búscala para que Teresa la salude sí Teresa saluda a Guadalupe repita mi amor nos abrazamos nos abrazamos ella me abraza y me besa ella no está más como estaba en mi casa tirada en la cama y está con un vestido bonito y me abraza me besa me besa listo abraza también a sus hermanos y a su mamá le toca aquí y aquí con sus manitas también está saludando a mis hijos igual los está abrazando lupita lupita mira es allí sí él no estaba y ahora está es lindo es lindo tía eres lindo es lindo tú eres una buena mamá por eso él te quiere mucho también a ti aunque no es tu hijo te quiere mucho linda niña por haber venido muchas gracias siempre siempre te amaré perdóname si algo en tu necesidad se hice mal gracias gracias mi niña ella se despide Aurelio listo despídete tú también me tira besos bueno observa si ya quedó todo listo sí bueno Miguel te vuelvo a hacer la misma pregunta despiertas tú a tu hermanita sí o sí él te hace así ciérralo y que le entendiste con eso que sí que se encarga de él sí listo hágale pues bueno Miguel me despido tráenos a tu hermanita bien feliz gracias listo no espere que toda la fanaticada todos los fans están pendientes de que va a decir la estrella que como se siente me siento muy bien me siento muy contenta me siento muy feliz de todo lo que se realizó sé que me espera una nueva vida con mi familia y mis hijos mis hermanos también estoy muy contenta porque no nomás son mis hijos los que tengo aquí son mis hermanos, son mis hijos también ¿te diste cuenta que pudiste bailar? sí sí soy lo que yo quiera para tener dinero, lo que yo quiero es hacer mi costura ya empiezas vida nueva hoy tus últimos 36 sí, gracias muchas gracias entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que tienen 36 años y son felices para enseñanza de otros ¿permites compartir la experiencia? sí bueno, entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película sí bueno, estamos grabando la despedida con Teresa que le quiero dar un mensaje a sus fanáticos a sus fans miren a este señor síganlo para que sean felices yo me desperté completa feliz como una lombriz listo pues ahora sí nos despedimos adiós adiós no 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 Gracias por ver el video.